de la mañana 15 minutos el presidente de la república Lenín Moreno brindó este lunes el espaldarazo gubernamental a los deportistas de élite del país además mantuvo un diálogo informal con el ciclista Richard Carapaz parte del equipo ecuatoriano que intervino que interviene en los juegos sudamericanos en Bolivia y ex glorias del ciclismo carchense el sitio elegido para el encuentro propició un diálogo abierto fue en el parque bicentenario norte de Quito donde el presidente Lenín Moreno reconoció agradeció y enalteció el esfuerzo y el punto honor de los deportistas ecuatorianos que han alcanzado logros regionales y mundiales en las últimas semanas y por cierto también son héroes aquellos seres que se ponen la camiseta de un país se ponen la camiseta en este caso de Ecuador ahí estuvo quien ocupó el cuarto lugar de la clasificación general de la vuelta ciclística a Italia el carchense Richard Carapaz quien antes de comenzar el diálogo aprovechó unos minutos para recorrer la pista del ex aeropuerto los momentos que vive de reconocimiento social no lo alejan de su esencia de lo que debe ser su preparación constante bueno la verdad que son muchas las cosas que hacen falta para 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 el ciclismo no pero en sí no quisiera detallar ninguna cosa y es mejor yo creo que en un diálogo un poco más cerrado tratar de dialogar estas cosas que le hacen falta al ciclismo ecuatoriano y en este diálogo estuvieron ex glorias del ciclismo carchense quienes abonaron el terreno para que la provincia del carchi sea semillero de este deporte y en homenaje a Jaime Pozo Hipólito Pozo Pedro Rodríguez Héctor Chiles Julio Imbacuán entre otros se anunció que después de cuatro años volverá a realizarse la vuelta ciclística al ecuador estoy seguro que esa misma felicidad sienten todos los ecuatorianos cuando ustedes se ponen esas medallas en el pecho esas medallas que les llenan de orgullo a ustedes pero en ecuador no todo debe ser fútbol también hay pesistas judokas karatekas quien lo individual brillan como Lenin Preciado campeón suramericano en la disciplina de judo en los juegos suramericanos cocha 2018 entonces es muy importante también que apoyemos a todos los deportes como Richa Carapaz que está dando la cara y no sólo en ese deporte de ciclismo sino en karate en el levantamiento de pesas que están dando la vida están dando vida y alma por dejar los colores de nuestra bandera en lo alto al igual que Valeria Echeverry medallista de plata en la disciplina de karate y para nosotros es algo muy grato el poder compartir con él y bueno que más que nada se reconozcan nuestros nuestros triunfos el gobierno expresó el apoyo incondicional a los deportistas de élite y también para aquellos que aún están en formación pues el deporte dijeron las autoridades es lo que más enaltece el alma y el espíritu de los pueblos javier ceballos telediario 7 de la mañana 18 minutos está aquí andrea sotomayor ministra de deportes buenos días gracias por aceptar esta invitación cuál es su evaluación su balance sobre el desempeño de los deportistas ecuatorianos en cochabamba muy buenos días bueno como ecuatoriana contenta contenta con lo que estamos logrando hemos superado una de las metas que nosotros nos habíamos trazado para estos juegos que era igualar la cantidad de medallas de oro que hicimos en la edición anterior que fueron los juegos de santiago 2014 llegamos a las 14 medallas y ya hoy día estamos en 17 medallas cuando aún faltan cuatro días de juegos las disciplinas de taekwondo lucha y atletismo que comenzaron comienzan hoy además las finales de boxeo ya tenemos un boxeador en la final y tenemos cuatro boxeadores más en las semifinales y también canotaje yo creo que es muy positivo lo que los chicos están haciendo cuáles son las disciplinas en las que se describe una línea ascendente en las que hay uno por ejemplo nosotros en estos juegos sudamericanos hemos ganado dos campeonatos no dos campeonatos uno es de aguas abiertas lo que se mide es el desempeño del país por disciplina uno es en aguas abiertas donde logramos dos medallas de oro con esteban en derica y samantha revalo en los 10 kilómetros de aguas abiertas logramos medallas de plata también en aguas abiertas medallas de bronce en aguas abiertas y también el bmx en la disciplina ciclismo en la disciplina del bmx donde también obtuvimos dos medallas de oro de ahí hemos tenido varios segundos lugares en el campeonato por disciplina digamos si queremos dividir en los juegos por disciplina y cinco terceros lugares también o sea yo creo que estamos avanzando bastante bien en estos juegos todavía nos queda una de las metas por cumplir que es superar la cantidad llegar primero a la cantidad de medallas totales que hicimos en los juegos de santiago en el 2014 y luego superarla no porque no así como superamos las medallas de oro poder superar las medallas totales en esta edición acompáñenos a vivir estamos pendientes y vibrando con las imágenes de cochabamba de la participación de andrés chocho en la prueba de 50 kilómetros 50 kilómetros ahí vemos las calles de cochabamba esta es una imagen en vivo por supuesto este y es la transmisión inmediatísima de lo que está ocurriendo deben de estar ya en unos 15 kilómetros exactamente no entonces a la expectativa de lo que allí ocurra mientras continuemos este diálogo por supuesto podemos ir dando cuenta de lo que ocurre en cochabamba informando a nuestras audiencias el boliviano y más relegado cruzando en este caso la avenida oquendo está el colombiano james aurelio rendón villegas ahí hacen su paso entonces los deportistas tanto el boliviano y el colombiano al parecer bolivia y colombia encabezan primero y segundo lugar son los últimos perdón me dicen que son los últimos bueno por favor pedimos a nuestro director que nos mantenga informados sobre lo que está ocurriendo allí me dicen que perú va liderando y andrés va segundo no sé claudio que es el otro representante nuestro en que puesto tercero me señalan que claudio está tercero bueno ellos son de largas distancias entonces esperemos que recién deben de ir unos alrededor de unos 15 kilómetros esperemos que más adelante empiecen ya a tomar la punta la cabeza de esperemos que así sea y estaremos pendientes ministra díganos qué va a pasar con los centros de alto rendimiento bueno los centros de alto rendimiento hoy día están siendo efectivamente para los deportistas de alto rendimiento para los deportistas también de del deporte con discapacidad tenemos cinco centros de alto rendimiento en el país funcionando y que estén siendo utilizados cuatro centros de alto rendimiento que son el de carpuela el de durán el de río verde y el de se me escapa el de cuenca son esos cuatro rendimientos el de macas por el momento no tiene pues el uso que quisiéramos la federación provincial está administrando el centro de alto rendimiento pues y le está dando también su uso no en algún momento se habló de la desaparición de la empresa pública a cargo de los centros de alto rendimiento en rigor puede haber una línea una línea de negocio entendemos una línea de gestión administrativa autosustentable autofinanciable alrededor de estas infraestructuras correcto correcto justamente en diciembre del año pasado el presidente firma un decreto también donde le permite los centros de alto rendimiento acoger escuelas colegios abrirlos un poco más al público no esa es la idea de estos centros de alto rendimiento ya que tenemos cuatro centros que para para la cantidad de deportistas de alto rendimiento que nosotros tenemos podría decirse que es mucho pero estamos haciendo eso ya el centro de alto rendimiento tiene una línea de negocio hemos tenido varios equipos de fútbol que van a hacer concentraciones a los centros de alto rendimiento y esperamos poderle abrir a empresas a la parte privada justamente para que sean los centros autosustentables el próximo mes entendemos que cumplirá el plazo de 90 días que el presidente de la república dio para la fusión o la absorción en rigor del ministerio de deporte por parte del ministerio de educación cómo avanza este proceso y en qué calidad en qué jerarquía dejará esto a usted a la titular del ministerio del deporte y en general a la estructura administrativa dedicada a este fin bueno nosotros hoy en día tenemos un planteamiento donde el ministerio de educación asumiría lo que es la educación física no nos olvidemos que el ministerio del deporte no es solo deporte de alto rendimiento es educación física actividad física recreación y formación deportiva no que son los ámbitos del deporte nacional el ministerio de educación asumiría lo que es la educación física que es el deporte en la escolaridad y se quedaría la secretaría en este caso una secretaría técnica nacional de deporte con la parte del alto rendimiento la formación la masificación y la recreación creo que es importante en la parte de educación física poder trabajar en conjunto con el ministerio de educación ya nosotros hemos dado pasos importantes tenemos un convenio firmado con el ministerio de educación se han vuelto las actividades extraescolares eso se firmó si no me equivoco en octubre del 2017 y se abrió se abrieron las actividades extraescolares en el ciclo costa ya y es importante porque vuelven los niños y los jóvenes a hacer buen uso del tiempo libre a través del deporte no a través de las actividades extraescolares hemos planteado esto ya para que crezca aún más con esta coyuntura que va a ver con el ministerio de educación y esperamos pues que sea positivo nosotros hemos planteado justamente volver a los campeonatos intercolegiales a los interescolares y esa es la idea de esta parte que se fusiona con el ministerio de educación que es la educación física da la impresión de que hay tareas pendientes en lo social en lo público que parecen corresponder a varios pero a nadie en concreto por ejemplo me refiero a la masificación de la actividad física sobre todo en un país de gente que tiende a la obesidad a la malnutrición como en el ecuador comemos mal y eso obviamente que se expresa en las principales patologías que sufre la población ecuatoriana estamos hablando de enfermedades cardiovasculares un repunte de la diabetes cáncer gástrico en fin todo aquello que deviene del mal vivir la pregunta es a quién corresponde esta tarea a quién corresponde la tarea de guiar en un sentido de pedagogía pública la sociedad ecuatoriana respecto de su salud bueno nosotros el año pasado justamente en las mesas de diálogo que planteó el presidente a todo nivel no en el deporte no quedó atrás y pudimos hacer más de 4 mil mesas de diálogo donde de esas mesas de diálogo surge el plan de cenal el plan de cenal está por lanzarse en estos días en estos días en junio donde es un plan de política pública para 10 años es un plan que integra a todas las partes de la sociedad creo que es importante que unemos esfuerzos interinstitucionales entre los ministerios ministerio de salud ministerio de ambiente ministerio turismo el mies es justamente para llevar a para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos a través de la actividad física no apoyándonos también en la parte de nutrición en la parte de educación también nosotros tenemos justamente lo que el presidente plantea no la actividad física durante toda una vida desde madres embarazadas donde hacen actividad física niños recién nacidos que pueden hacer este la motricidad el tema de motricidad que es un tipo de actividad física hasta los adultos mayores creo que que este plan de cenal nos va a dar a nosotros herramientas de investigación también para poder ver en qué situación está la población ecuatoriana en cuanto a la actividad física que realizan y según eso poder ver qué es lo que vamos a implementar realmente en un esfuerzo aunado de todas las partes no solamente de los de los organismos del estado sino también de los gobiernos descentralizados de la por qué no de la empresa privada la idea es que este plan de cenal nos dé a todos las herramientas sin duda es un tema que atraviesa la sociedad así es este plan de cenal esperemos nos dé a todos las herramientas para poder superar estos temas de de sedentarismo de mala alimentación y que el país sea un un país que tenga esa actividad física requerida no solamente como deporte sino para la para la salud de los ecuatorianos si me permite comentario final es la típica el típico tema la típica tarea en la que todo el mundo coincide todo el mundo dice es importante es indispensable pero nadie se ocupa específicamente de aquello insisto está distribuido repartido claro la corresponsabilidad es indispensable pero la guía centralizada es también indispensable esto será tarea entonces del ministerio del deporte en conjunto yo creo que este tipo de proyectos este tipo de planes es muy difícil hacerlo solamente desde un sector yo creo que es necesario que nos evidente tenemos todos ahora vamos a dar los subsecretaría del deporte en este momento somos ministerio luego viene la secretaría la secretaría con rango de ministerio correcto con rango de viceministerio de ministerio 7 de la mañana 29 minutos gracias por estar aquí no sé si tenemos más imágenes de lo que está ocurriendo en cochabamba en bolivia alguna información a nuestro director ahí va ahí va andrés cómo está marcelo cómo está el clavo de todo el país estamos acá en el punto 2 en el punto de meta prácticamente donde vienen los atletas estamos viendo que va pasando el atleta de la malla número 58 todavía no podemos percibir los demás estamos atentos a lo que haga los representantes bolivianos en lo que es la marcha olímpica faltan de cuento cómo vamos estos son los últimos marchistas no son los que encabezan ellos son los que encabezan es el peruano que va adelante es el peruano si 10 metros vamos a decir que 10 metros del otro pelotón donde van los dos ecuatorianos está mejor informada que nosotros sí es que ahí están andrés y claudio que van en el segundo pelotón yo creo que ya va adelante como unos 20 metros el peruano de del pelotón que viene que lo sigue no ahí están los dos ecuatorianos bien seguiremos pendientes estas son las imágenes desde bolivia en vivo y en directo la participación de ecuador en los 50 kilómetros marcha muchísimas gracias a esta invitación la ministra del deporte andrea sotomayor aquí en primera impresión brevísimo corte regresamos con más de lo anunciado 7 de la mañana 30 minutos